Bueno, brevemente, el lunes 6 va a ser la marcha de los compañeros maestros, cinco sindicatos nacionales de docentes. Nos vamos a concentrar a las 10 de la mañana en la zona del Congreso, desde luego sobre Entre Ríos, a la altura de Rivadavia va a estar la cabecera. Y el resto de las organizaciones que van a participar lo van a hacer hacia atrás, hacia el lado de Ligoya, de Alcina y demás. Digo esto porque prevemos una movilización multitudinaria de maestras y de maestros, de profesores, que sería muy importante que al menos una bandera de carta abierta estuviera presente en esta demostración. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. De ahí vamos a marchar al Ministerio de Educación, al Palacio Consolino, donde habrá un acto con oradores. El 7, entre tanto, ustedes saben que ayer hubo una reunión en la CGT, donde participaron las conducciones de ambas CTA, la que yo estoy, ustedes saben, la Secretaría de los Trabajadores de la Atención, la Secretaría de los Trabajadores, y conducción de la CGT, en este caso, encabezada por uno de sus secretarios generales, Juan Carlos Sumín, pero también Pablo Mujar, y Mierno, del Consejo Juditivo de la CGT. Que es lo que se acordó ahí, bueno, algo que ya era público y notorio, pero que tuvo como espacio de concreción esta reunión, que es que ambas CTA acompañamos esta convocatoria de la CGT, de los Premios Industriales, que en principio había sido una iniciativa de los Premios Industriales vinculados a la CGT, pero que con el correr de los días, la cantidad de suspensiones, de despidos, todo esto no había esa referencia, ahora que todos ustedes lo conocen, creció en importancia, en volúmenes y en intensidad, y también allí se espera una movilización multitudinaria. Los gremios de la CGT van a poder celebrar el 9 de julio y Belgrano. Las dos centrales, la CTA, las dos CTA, lo vamos a hacer en Belgrano y Paseo Colón. El punto de confluencia es la Diagonal Sur y el escenario, el camión, el palco, como ustedes quieran llamarlo, habrá de estar ubicado en la Diagonal Sur, esquina Chacabuco, en una esquina, de un lado, en una vereda, está el edificio de Vialidad Nacional, del otro lado está la superintendencia de Segundo. El palco va a mirar hacia Belgrano, por lo tanto, para que ustedes sepan, ahí hay 80 metros, no llegan a 100 metros desde el palco hasta Belgrano, que eso, presumible, razonablemente, va a estar ocupado por una de los sindicatos de la CGT, que va a desbordar, como desde julio, los movimientos sociales, nosotros que vamos a venir desde el bajo, también con una muy importante, cuyo núcleo central habrá que ser otra vez, sin lugar a todos los docentes. Y este acto va a comenzar a las 4 y las 4 de la tarde y va a terminar 5 y las 4. Tiene una hora de duración, ahí van a hablar, hasta donde sabemos, hasta la reunión de ayer, los tres secretarios generales de la CGT y el lunes se ponía la mesa chica de la CGT para definir si había otros oradores invitados. Repito, el punto de concentración de la CGT es 9 de julio y Paseo Colón a las 13 horas del día 7. Perdón, Belgrano, perdón, Belgrano, y Paseo Colón, 13 horas. 13 horas. 13 horas. ¿Cómo? ¿Cómo? El acto va a empezar 4 y las 4. Pero hay que llegar ahí, ¿eh? Son poquitas cuadras, pero va a haber que llegar porque va a ser una movilización multitudinal. Y el 8, bueno, la ha sido informada, todos saben los distintos puntos de concentración que hay, las organizaciones que convocan, yo supongo que las compañeras tienen algo para decir al respecto, así que nosotros, las organizaciones, las centrales, vamos a concurrir a la marcha, a la concentración, y vamos a promover en todos los lugares del país del paro nacional y de la marcha. Diga. Y en Comodoro Gris, cuando Cristina le declara, no, no, no hay propuesta de concentrar, ¿Sí hay propuesta? Sí, pero no de la CTA. Ah. Estoy hablando de las movilizaciones organizadas por las centrales sindicales. Finalmente, un párrafo en relación a la trascendencia, a la importancia del conflicto docente y el porqué de las amenazas de nuestro compañero Roberto Barabé. En este conflicto se juega a una dimensión estratégica equivalente a la dimensión que tuvieron durante el menemismo los conflictos de ferroviarios y telefónicos. Recordarán ustedes que estos conflictos pautaron la política de la política ofensiva de un sector que explotó en el poder en aquel momento porque la derrota de estos dos conflictos finalmente logró disciplinar a una gran cantidad de fuerzas del movimiento obrero. La derrota de telefónicos y ferroviarios de los que un enemismo tuvo un carácter estratégico en términos de disciplinamiento de las fuerzas organizadas de los trabajadores. Aquí se juega algo similar. El hecho de que el gobierno pudiera quebrar la voluntad de lucha de los docentes y consumar la decisión de no convocar a la paritaria nacional configuraría para el conjunto de los trabajadores una derrota estratégica. Quiero decir aquí no solamente está en juego la paritaria nacional docente y la suerte de los salarios dignos de nuestras compañeras y compañeros de los trabajadores. Aquí se está jugando otra cosa. Se está jugando la posibilidad de disciplinar la resistencia de los trabajadores pero al mismo tiempo se está jugando un valor que también tiene carácter estratégico y es de ser siguientes. Desde tiempos inmemoriales diría yo desde los tiempos de las cavernas la institución escuela ha sido la única en la sociedad de los humanos que remite a la noción de futuro. No hay otra piensa acá no hay otra desde enseñar a encender el fuego mantener ese fuego encendido y con ello ahuyentar a los animales de ahí en adelante hasta la imagen de la escuela con el mástil aurora los guardapolvos blancos la escuela como tal es la única institución de la sociedad humana que remite permanentemente a la noción de futuro. y eso está en juego hoy si este gobierno lograra desterrar del sentido común de esta sociedad que los maestros y las maestras son los portas de la noción de futuro de esta sociedad lograrían una doble victoria protesta. Por eso compañeras y compañeros las amenazas contra Roberto Varadero y su familia cada vez más terrible a instancias de la vía libre que dejó el presidente de la nación diciendo de que Roby no necesitaba de ser protegido forman parte de una gran ofensiva y de una declaración de guerra que es lo que él pronunció con su discurso en el Parlamento frente a esto hay un único camino enfrentar verdad que haces gracias Gracias.